Diálogo directo. También tienen connotaciones políticas que el día de hoy vamos a conversar con la prefecta de Pichincha, a quien le saludo cordialmente. Bienvenida a Punto Noticias. Buenas tardes, prefecta. Buenas tardes, Washington. Un abrazo a toda la gente que nos escucha. Días duros para nuestra provincia. Estamos enfrentando el pico más alto de contagios, el pico más alto de fallecidos. El día de hoy en el COE provincial hemos recibido la noticia que aparentemente a algunos no les preocupa, a nosotros mucho. Ya no hay unidades de cuidados intensivos disponibles. Esa es la realidad. Esa es la verdad. A pesar de que las autoridades de salud han señalado los días anteriores, incluso en los COEs cantonales, que no hay que alarmarse que la situación es así. A nosotros nos preocupa mucho en Pichincha esta situación. Bueno, vamos a profundizar el tema y el cambio este que se producirá a partir del 3 de junio a un semáforo amarillo, ¿cómo se dice? Optimizado. Un calificativo especial. Moderado. Moderado, le dio el señor alcalde. Estamos utilizando la palabra moderado. Correcto. Pero antes de eso, le voy a preguntar sobre un tema que está difundido en las redes sociales de manera constante. Se trata sobre la adquisición supuesta que usted habría hecho de fundas para cadáveres con sobreprecio. Y claro, en este tema hay involucrados también otros gobiernos seccionales y se han hecho inclusive comparativos de la adquisición de estos mismos instrumentos o elementos en otros gobiernos locales. ¿Qué nos podría decir sobre esto, prefecta? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Gracias, Washington. Le agradezco la pregunta. ¿Qué hay de mentira? Todo. ¿De verdad? Nada. Y inicio respondiendo a su pregunta señalando que es evidente la estrategia. El gobierno nacional, frente a todas las denuncias de corrupción del mes de mayo, lo que ha hecho en esta ocasión es direccionar denuncias hacia los gobiernos locales que están enfrentando la crisis en el territorio. Me duele muchísimo decir esto, Washington. Es una lástima que los gobiernos locales, que son los que han estado con la gente, que han estado preocupados por cuidar la vida y la salud, ahora sean sujetos de una campaña de desprestigio. Y quiero empezar con el tema del supuesto sobreprecio en las bolsas de cadáveres. Primero, Washington, decirle que nosotros hemos cuidado hasta el último centavo de los pichinchanos y pichinchanas. Hemos cumplido todo el debido proceso. ¿Y qué implica el debido proceso para la adquisición en compras públicas? Primero, que usted tiene que buscar los mejores precios del mercado. Y usted tiene que escoger y elegir. Y obviamente, el famoso argumento es que hay bolsas de 15 dólares y que nosotros hemos comprado bolsas de 51 dólares. Por lo tanto, se colige que hay sobreprecio. Washington, no lo más barato es lo más adecuado. Estamos hablando de manejo de cadáveres contagiados por COVID. ¿Qué pasó en Guayaquil cuando se enterró a los pacientes de COVID en cajas de cartón? La primera queja fue que los fluidos estaban saliendo, obvio. Y los fluidos pueden ser un mecanismo de ampliar el contagio. Washington, las bolsas que el gobierno de la provincia de Pichincha compró son las bolsas adecuadas para evitar que los fluidos de los fallecidos por COVID puedan estar expuestas y generar más contagio. Sobreprecio. Sobreprecio las bolsas de 150 dólares que compraron, en este caso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No vamos a permitir que se empañe una gestión transparente que ha hecho el gobierno de la provincia de Pichincha. Estas bolsas son adecuadas para la bioseguridad porque tiene que haber un manejo adecuado de los fluidos de los cadáveres. Esto es lo que hemos hecho. Miren, para ahorrarnos, incluso para ahorrarle al gobierno de la provincia de Pichincha y para evitar las escenas dolorosas que vimos en Guayas, nosotros hicimos nuestros propios ataúdes. La fábrica metalmecánica de Tabacundo hizo nuestros ataúdes. Y para entregar los ataúdes a los cantones, lo que hicimos fue adquirir las bolsas. ¿Por qué no puedo hacer las bolsas? Le apuesto a Washington. Que si pudiera hacer bolsas, me habría puesto a hacer bolsas. Como hice el gel para evitar la compra. Como hice, como estoy haciendo en este momento las mascarillas con nuestros funcionarios para evitar hacer la compra. Como hice la compra de alimento, que no hice a las grandes empresas, sino hice con los pequeños productores. Buscando siempre la calidad, porque hay que proteger. Mire, la gente que va a levantar cadáveres son seres humanos, pues. Están los médicos legistas, está la Policía Nacional, está la gente que tiene que desinfectar el lugar cuando levante el cadáver. Vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestra obligación es lo técnicamente adecuado al precio más cómodo y más barato. Ahora, ustedes, estoy seguro, que siguieron el debido proceso a través del portal, el portal, perdón, de compras públicas. Porque esto, la gente a lo mejor lo puede evidenciar si se ingresa al portal de compras públicas y se da cuenta de cómo se hizo la negociación, pues, perfecta. ¿Es así o no? Totalmente, totalmente, Washington. Y mire usted, para que vea cuán maledicente es la noticia. Se habla que la empresa que vendió al gobierno de la provincia de Pichincha las pruebas rápidas, que además fuimos el primer gobierno de la provincia de Pichincha, fuimos el primer gobierno de Pichincha haciendo pruebas rápidas desde el primero de mayo, hicimos con una empresa calificada, calificada por el ARSA, calificada por el registro único de proveedores, calificada por el registro único de contribuyentes. Porque quien sabe de compra pública, conoce perfectamente que si usted no está al día en el SREI, no está al día en sus pagos, no puede subir la oferta al portal de compras públicas. Pero como se lanza la noticia, como no les importa dañar la honra de las instituciones, de las personas, se dice de forma enfática que no ha estado calificada. Mire, aquí tiene Washington el registro de la empresa al momento en que se hizo la contratación. Aquí está, con documentos en mano. Por lo tanto, como usted señala, todo esto es comprobable y nosotros lo defendemos enfáticamente, porque quien dice la verdad no teme Washington. Y este portal de investigadores y denunciólogos, ¿tienen la razón o no entonces? ¿O en qué están empeñados? Están empeñados en dañar la honra, están empeñados en perseguir, están persiguiendo a quienes estamos trabajando por Quito y por Pichincha. Y esto es inadmisible. El gobierno nacional ni hace, y ahora parece que a través de sus, literalmente, secuaces, quieren que los gobiernos locales no hagamos, que los gobiernos locales no hagamos compra, que no compremos alimento para entregarle a la gente que necesita, que no compremos pruebas rápidas para poder atender a la gente que más necesita, que no compremos bolsas de cadáveres para poder atender a nuestros fallecidos, que además tenemos que despedirlos con dignidad. Por favor, Washington, es muy grave lo que está pasando. Mientras más acción debemos tener del gobierno nacional, de los gobiernos locales, lo que buscan es frenar nuestra gestión. Y no lo van a conseguir porque vamos a seguir trabajando para garantizarle a la gente salud y dignidad en medio de esta crisis sanitaria. En un reportaje de televisión que se difundió el día de hoy, se hizo una suerte de análisis comparativo entre lo que adquirió Pichincha, lo que adquirió Guayas y otra ciudad que se me escapa en este instante. ¿Por qué esa diferencia de precios entre lo adquirido, Guayaquim y lo creo es, entre estos tres gobiernos? Washington, tengo que decirle que en todas las comparaciones que han hecho los medios de comunicación salimos beneficiados. Claro, sí. Hemos logrado un excelente precio. La nota de Teleamazonas señala que hemos tenido un mejor precio. Y también les invito a la gente que nos está escuchando, que revisa el portal Primicias, que hizo una comparación de adquisición de pruebas rápidas a 20 gobiernos locales. Se señala que el gobierno provincial adquirió a un oferente calificado por el ARSA y que además lo hizo a buen precio. Porque Washington, el momento en que usted inicia la compra pública, lo que establece la norma, lo que establece el CERCO, es que en base a la oferta de los proveedores calificados que tienen que subir la oferta al CERCO, usted puede escoger el mejor precio y lo que más le conviene. Entonces, ¿quién hay un juego del mercado? Y aquí hay algo que nos está diciendo. Toda la especulación que hay respecto a los precios, a los costos. El otro día conversábamos con los prefectos y decían, el día que quiero subir, hacer la contratación, la mascarilla cuesta tanto. Al día siguiente, que ya la oferta está colgada en compras públicas, compra otro precio. Entonces, sin duda, también hay una especulación. Y eso lo están diciendo porque no les interesa hablar de la realidad. Lo que les interesa es descalificar, lo que les interesa es mentir, lo que les interesa es buscar archivos expiatorios. ¿Para qué? Para tapar la verdadera corrupción y también para perjudicar a los que ellos consideran son sus distractores políticos. Y en esta misma línea de las famosas fake news está esta otra denuncia que le han envilgado a usted de estar organizando comités de la defensa de la revolución con compromiso social para desestabilizar al régimen, porque nuevamente le han vuelto a acusar de aquello perfecto. A usted y a otros simpatizantes, o no sé, del movimiento al que usted pertenece. Mire, Washington, primero, todos los días estamos recibiendo ataques constantes y permanentes. Hay días en que me pregunto, ¿cuál es el temor? ¿El temor será defender la vida de los pichinchanos, de los quiteños? ¿El temor que tienen será nuestra postura firme de criticar que no hay camas disponibles para atender a los pacientes? No comprendo cuál es la fijación de hacer tanto daño. Lo que usted señala, vamos 80 días de la emergencia sanitaria. Los 80 días, Washington, me he dedicado en cuerpo y alma, trabajando 20 horas diarias para atender la emergencia sanitaria. No hemos parado de repartir alimento, no hemos parado de atender a mujeres por violencia con nuestra canasta roja, no hemos parado de hacer pruebas rápidas, no hemos parado de generar protocolos para que las empresas puedan activarse, no hemos parado de hacer protocolos para el manejo adecuado de nuestros cadáveres. Es decir, estamos trabajando en todas las aristas para evitar que Pichincha viva un escenario tan doloroso como vimos el mes de marzo en otras provincias. Eso es lo que hemos hecho. Y ahora dicen que desde la prefectura se está comandando la nueva rebelión y que se están articulando comités de la Revolución Ciudadana. Falso, de falsedad absoluta. Y le voy a demostrar, Washington, como le demostré lo de las pruebas, le voy a demostrar esto. Aquí tengo la carta del Hotel Whitcomb, que muchos se hacen de la vista gorda. Hacen la denuncia, pero no se dan el tiempo de poder contrastar la información. La noticia de los famosos comités de la Revolución Ciudadana, de esta acción que supuestamente desestabilizadora hace el gobierno de la provincia, nace con una reunión en el Whitcomb. El Hotel Whitcomb señala que está cerrado, que está cerrado. El hotel contesta y dice, señores, estamos cerrados desde que empezó la emergencia. La señora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, no ha venido ni ha utilizado las instalaciones porque el hotel no está abierto. Aquí está la carta. La gente que me escuche y tenga dudas, revisen mis redes sociales, por favor, y amplifique la noticia. La segunda mentira, Washington, que el 8 de mayo estuvimos conspirando con varios funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha para las supuestas manifestaciones que van a suceder en los próximos días. Porque además se adelantan, ¿no? Como lo hicieron en octubre, como mintieron en octubre. Aquí tengo la carta del gobierno nacional a través del SNAI. ¿Qué dice el SNAI? La señora Paola Pavón, el 8 de mayo, estuvo en su casa. Porque ahora, es tan ridículo, Washington, que ahora se olvidan de algo, pues. Me pusieron un grillete, un grillete en el tobillo. Entonces la policía sabe dónde estoy, porque el grillete reporta mi ubicación. Es más, todo el mundo sabe que aquí hay un micrófono. Yo no tengo vida personal, no tengo nada privado. Todo lo que hago es público. Mis conversaciones son públicas, mis entrevistas son públicas. Hasta cuando me ducho, la policía sabe que me estoy duchando. Entonces, Washington, es inadmisible esta persecución con noticias falsas, mentiras. Aquí no es una información que hay que contrastar, que hay que verificar. No, el hotel dice mentira. El gobierno nacional dice mentira. Por lo tanto, paremos esta persecución. Pero le pueden decir, le pueden decir que está manipulando y operando virtualmente, perfecto. Ay, Washington. Me imagino que frente a todas las noticias se dirá. Me encantaría que puedan reportar, por ejemplo, que ayer estuve con el ministro Albán y con los funcionarios de gobierno recorriendo los hospitales. Me gustaría que el día de hoy estuve con la ministra de Educación de forma virtual, averiguándole cómo van a recibir la educación nuestros niños que tienen internet. Me encantaría que señalen que la semana pasada estuve con el ministro de Salud discutiendo de manera virtual por qué no hay camas disponibles en los hospitales de Quito. Me encantaría que señalen que la semana anterior estuve con el ministro de la Producción discutiendo cómo vamos a activar los protocolos en las empresas. Me encantaría que digan que de manera virtual estuve con la ministra de Turismo el día de ayer discutiendo cómo vamos a enfrentar la reactivación turística en la provincia. Eso es lo que hemos hecho estos 80 días. Pero hay que decir también en este aspecto la verdad e identificar a quiénes son los actores del hecho. Porque aquí hay dos medios de comunicación. Bueno, al uno yo no sé si llamarle medio y me disculpan mis colegas comunicadores porque yo a estos señores de la posta no les reconozco como periodistas ni como comunicadores. Pero también es un medio es el telégrafo. Washington y la posta descalifica Ecuador Play. Ecuador Play también es descalificado por la posta entre ellos se descalifican. Esa es la verdad porque además todo esto nace con una noticia falsa de un supuesto portal de noticias que no es portal de noticias ya sabemos qué es. Gente que se presta al mejor postor para que le paguen y desinformar. Y después la posta dice no he podido comprobar. Señores comprueben aquí está el gobierno nacional dice que estuvo en mi casa el hotel dice que estuvo cerrado y ahora Washington. el diario telégrafo medio público por eso he pedido la rectificación enseguida he dicho exijo la rectificación porque quiero en mi rectificación decirles que estos 80 días he comprado alimento y entregado 13 mil canastas alimenticias que he desarrollado la canasta roja para atender a las mujeres que han sucedido violencia que estoy en persona haciendo las pruebas rápidas para tener un control efectivo del cerco epidemiológico y que no voy a parar de trabajar por la gente de Pichincha si quieren desconcentrarme de mis acciones en la emergencia sanitaria no lo van a lograr porque mi obligación es cuidar de la salud y la vida de los pichinchanos y voy a seguir denunciando como hoy que no hay camas disponibles en el ministerio de salud que a pesar de que el ministro nos dijo que no nos preocupemos y que les dijo también al señor alcalde de Quito y a los concejales que esto es así que no hay que estresarse no pues hoy no hay una cama disponible en cuidados intensivos en la capital de los ecuatorianos seguiré hablando con la verdad y con frontalidad Washington una última pregunta sobre este tema para ya pasar al tema del cambio a Semajor Amarillo este portal denominado la pauta digamos la posta maneja documentos de inteligencia que es prohibido por la constitución ¿cómo se explica usted eso perfecto? porque citan a cada rato aquello Washington hay tanto caos a mí me da tanto dolor ¿será que yo estoy con la gente en el día a día y me duele que la gente se muera me duele que la gente no tenga que comer y que la gente que no es me imagino que estarán en sus casas cruzados de brazos estén desarrollando todas estas farsas estas patrañas mire usted la secretaría de inteligencia mediante boletín de prensa dijo que que por eso la pregunto que no que si es verdad que no que no es mentira por favor dedíquese a trabajar dedíquese a salvar vidas paremos esta persecución en un momento en donde nuestros ciudadanos y ciudadanas nos necesita concentrémonos en salvar vidas esto este mes es muy duro para pichincha y con la apertura que están insistiendo algunos sectores va a ser todavía más difícil no hemos pasado lo más duro y lo más difícil lo importante es pensar en la vida y en la salud de la gente estimado Washington en consecuencia estamos preparados para el 5 salir a esta apertura moderada este semáforo amarillo moderado Washington esa es otra cosa que quiero comentar los medios dependiendo de sus intereses han contado su verdad aquí hay una verdad la verdad es que se pretendía que el 27 Quito y Pichincha abandonan el semáforo rojo para pasar al semáforo amarillo esto no ha sucedido lo que pasó el día de ayer en el distrito metropolitano y como se nos explicó en el COE provincial es que el municipio de Quito está solicitando al COE nacional le autorice unas aperturas que pueden ser calificadas como un semáforo amarillo moderado y nosotros creemos que es lo adecuado porque ¿qué es lo que está diciendo el alcalde Yunde? está diciendo vamos a la apertura en algunos sectores pero otros todavía hay que pararlos por ejemplo todo el tema del servicio público me parece adecuado porque si usted ya tiene en este momento actividad comercial tiene gente que se está moviendo mire lo que significa aumentar toda la población de servidores públicos que tendrían que movilizarse el haber detenido esa decisión implica detener también el servicio público por lo tanto lo que hay que señalar es que de manera adecuada el municipio está hablando de aperturas de ampliar el toque de queda de manera moderada y esta forma moderada es un aprendizaje también para la ciudadanía y en ese sentido decir que por ejemplo el día de ayer que visitamos con el presidente del COE provincial y los funcionarios de salud en el noroccidente de Pichincha donde tienen menos cantones los alcaldes nos expresaron su necesidad de iniciar la apertura al semáforo amarillo por ejemplo el primero de junio ¿qué nos dicen? tenemos menos casos realmente son los casos que existen en el noroccidente hemos ubicado ya espacios para ampliar la situación de pacientes leves de forma momentánea estamos contribuyendo nos han ayudado las pruebas rápidas que hizo el gobierno de la provincia de Pichincha y queremos dar este paso perfecto la situación es distinta por eso nos fuimos a verificar ¿qué nos dice Cayambe? Cayambe dice no yo tengo que salir ocho días después de lo que salga de Quito y apoyo la tesis del semáforo moderado del amarillo moderado como nos dice el alcalde de Rumiñahu el alcalde de Rumiñahu dice estoy muy cerca de Quito tomar una decisión diferente distinta a la de Quito sería un riesgo para Rumiñahu apoyamos la tesis del semáforo moderado amarillo moderado y queremos hacerlo de la misma manera y hoy en la tarde el alcalde Roberto Hidalgo también estará conversando con nosotros para contarnos después del cohe cantonal cuál es la decisión entonces Washington estamos actuando de forma responsable no es que se ha dicho se cambia el semáforo eso no es real ahí lo han contado su verdad y algunos sectores económicos han contado su verdad a medias aquí lo que hay es un pedido del municipio de Quito y del cohe cantonal de Quito para que se le acepte la apertura en algunas áreas sin tener que asumir el semáforo amarillo que determinó el cohe nacional porque ese semáforo amarillo que determinó el cohe nacional en este momento no es lo mejor para Quito y no es lo mejor para Pichinche no quisiera volver a referirme a esto pero tengo que hacerlo este portal La Posta dijo que en un juego de palabras dijo que los concejales de compromiso social están intentando sostener a rajatabla que no se levante el confinamiento para según ellos evitar las movilizaciones o provocar las movilizaciones es un verdadero galimatías no se les logra entender Washington usted ve usted mira que y la gente puede escuchar que realmente somos culpables de todo los correístas somos culpables de todo somos culpables del COVID somos culpables de que no haya manifestaciones somos culpables de que haya manifestaciones somos culpables de todo es más es tan ilógico que el telégrafo dice que seguimos teniendo comités de la revolución ciudadana cuando ellos saben perfectamente que Alianza País es el partido del presidente Moreno nosotros sobre los comités de la revolución ciudadana que son la unidad de base de Alianza País ya que le pregunten al señor Baroja que le pregunten al presidente del partido que es el señor Moreno ellos son los de los comités de la revolución ciudadana no nosotros pero Washington si nosotros hablamos de la apertura es porque queremos que los correístas salgan a las calles a protestar si nosotros decimos que Pichincha no está preparado para la apertura nos dicen que queremos generar el caos que se decida en Washington eso demuestra que aquí lo único que estamos haciendo las autoridades y las autoridades que son de la revolución ciudadana y que no son de la revolución ciudadana porque aquí hay alcaldes de creo aquí hay alcaldes social cristianos aquí hay alcaldes de movimientos locales todos estamos en Pichincha cuidando que la salida no sea una salida traumática porque si no hay camas si no hay unidades de cuidados intensivos ¿cómo pretendemos hacer una salida? ¿a dónde dirigimos los pacientes Washington? ¿a dónde dirigimos los pacientes si no hay ventiladores si no hay respiradores si no hay médicos que nos puedan atender? eso es lo que la gente no entiende nosotros queremos sin duda una reactivación económica pero responsable seria y eso es lo que el caso del distrito metropolitano de Quito del municipio de Rumiñahu del municipio de Mejía del municipio de Cañambe están buscando los cohes provinciales y el cohe digamos los cohes cantonales y el cohe provincial aspirarían a que en esta semana hasta el 3 de junio el gobierno nacional cumpla con lo ofrecido en cuanto a dotación de la infraestructura hospitalaria para atender eventualidades que puedan darse ante la apertura moderada que al parecer se va a ejecutar Washington ¿qué he dicho hoy en el cohe provincial? y le he dicho al ministro Albán nuestra tarea como cohe provincial es exigir que el ministerio de salud cumpla con la oferta que le hizo a Pichinche nos hablaron de una ampliación de 43 camas hasta final de mes queremos esas 43 camas ahora nos dijeron que tenemos que tener paciencia porque no significan solamente camas y solamente respiradores sino que necesitan contratar personal cuando la semana anterior despidieron personal de salud esas son las incoherencias que decimos y me imagino que por decir estas incoherencias y por denunciar lo que pasa somos sujetos de tanta persecución pero nuestra obligación es decirle la verdad a la gente yo no puedo decirle a la gente de Pichincha a la gente de la ruralidad no pasa nada todo está bien estamos en condiciones para cambiar de semáforo sería irresponsable estimado Washington eso no se puede hacer estamos jugando con la vida de la gente esto es la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Quito y de Pichincha finalmente perfecta aclare bien el concepto para la ciudadanía de lo que es semáforo amarillo moderado porque yo me puedo estar imaginando que como ya vamos a semáforo amarillo de pronto la gente se desata y puede pasar cualquier cosa Washington lo que nos han planteado es que va a haber disminución en las horas del toque de queda por lo tanto para que haya más movimiento también se ha señalado que todavía no habría transporte público se ha señalado que se va a permitir que algunas empresas funcionen y se ha solicitado que el sector público en Pichincha todavía no ingrese a sus labores ¿por qué no le puedo decir a detalle? porque el municipio de Quito ha hecho una propuesta que el COE nacional tiene que contestar entonces cuando tengamos en blanco y negro exactamente qué ha aprobado el COE porque además en este momento Quito le ha dicho COE nacional autoríceme un amarillo moderado el COE nacional tiene que autorizar y esperamos que lo haga porque Quito lo ha planteado Rumiñahui lo ha planteado Cayambe lo ha planteado pensando en su situación sería inadmisible que el COE nacional niegue este amarillo moderado y les diga pasen al amarillo eso sería terrible así que esperamos que el COE nacional haga una valoración adecuada y responda positivamente al planteamiento que han hecho nuestros alcaldes en Pichincha Muchísimas gracias perfecta por haber atendido esta entrevista Gracias Washington Punto Noticias El mundo de la información Pichincha 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 Pichincha